De la nada, aquella bestia creció tres metros, y al general lo tiró al piso, y con voz infernal le dijo, tú eres mi perra, que no se te olvide, quieres que vaya y rompa esa bestia, está bien, ya sé dónde está. La Bestia en la Cual, Parte 2, Escrita por Casamitos En el cuarto, más oscuro y húmedo de la cárcel, se encuentra el peor malnacido al cual se hayan enfrentado los soldados, a pesar de su frágil apariencia, es el peor asesino serial de mujeres de la última década. Este maldito es algo peculiar, cuando fue capturado estaba en un episodio psicótico, completamente cubierto de sangre, tras haber asesinado cruelmente a una mujer de la calle, a altas horas de la noche. Parecía disfrutar cada gota de sangre derramada. El cuerpo sin vida de aquella mujer estaba tirado en el suelo con una enorme herida en el vientre. Los intestinos y demás órganos estaban tirados en el suelo, mientras el asesino de pie, completamente desnudo y con una sonrisa enloquecida gritaba, una perra menos, una tentación menos para los buenos hombres que siguen al Señor. Aquella espeluznante figura era aún más aterradora. En el lugar donde debía haber ojos, sus cuencas estaban completamente vacías. Aquel que las veía se sentía irremediablemente sumergido en el más oscuro abismo. El mismo se los arrancó tiempo atrás, no los necesitaba más. Así, así era ese Nahual. El primero capturado con vida por el ejército y sus agudos sentidos eran más que suficiente para realizar sus atroces crímenes. Hubiera sido imposible su captura si él hubiera permanecido en su forma bestial. Sin embargo, al tomar una forma humana para disfrutar su crimen, se puso a merced de los soldados de Lyd que estaban en su acecho. Quienes pudieron dominarlo con dardos tranquilizantes, suficientemente poderosos para dormir a varios elefantes. Fue inmovilizado con fuertes cadenas durante todo el trayecto al cuartel, además de ser fuertemente custodiado por soldados fuertemente armados. Le realizaron cientos de exámenes para entender cómo realizaba su transformación en Nahual, cada uno más inútil que el siguiente. Seguía siendo un misterio. Los psicólogos asignados para atender su caso concluyeron que su salud mental estaba verdaderamente afectada. Él creía que tenía el deber divino de acabar con el pecado en el mundo, asesinando con sus propias garras a las personas causantes del pecado. Las mujeres de mala muerte eran sus víctimas favoritas. El general Norberto, asignado al caso, recibió un memorándum que un Nahual bastante más perverso estaba suelto. Arrasó de la forma más cruel posible un pueblo entero y a varios elementos del ejército fuertemente armados. Y era sumamente astuto. Transformó a un policía en Nahual y confundió al pelotón quienes le dieron muerte. Las grabaciones rescatadas mostraron a un anciano quienes pensaban era un sobreviviente. Sin embargo, se transformó en Nahual y asesinó a sangre fría y con crueldad a los soldados restantes y posteriormente a ello a todos los habitantes de un pueblo cercano. La escena era de terror. Miembros destrozados por todo el suelo, hombres, mujeres y niños. Destazados, sin piedad ni distinción alguna. El general Norberto se había enfrentado antes a esas escenas horribles, pero nada comparado a lo que había visto. Pero lo que verdaderamente lo horrorizó fue una carta del gobierno americano. Se la compartieron y dicha carta mencionaba que el gobierno americano estaba al tanto de un hombre con rasgos bestiales y se estaban preparando para realizar una invasión para capturarlo, poniendo como excusa la lucha contra los cárteles mexicanos. Las manos del general empezaron a temblar ya que muchos valientes hombres habrían fallecido por el caos y horror absoluto ocasionados por el Nahual. Pero jamás podría aceptar una invasión por el ejército estadounidense. La situación era opresiva y se estaba quedando sin tiempo. El general entonces tuvo una idea. El peor de los asesinos en serie de las últimas décadas contra el peor malnacido que haya conocido México. Solo habría que convencerlo, así que él personalmente haría las negociaciones. Fue escoltado por varios militares fuertemente armados a aquella húmeda y oscura celda. Carlos, el maldito asesino, estaba sentado en una esquina, sumido en sus pensamientos. Escuchó los pasos y lentamente se puso de pie. Esbozó una diabólica sonrisa y dijo, Lo estaba esperando, general. Ese olor a mierda, soberbia y perfume barato son tan característicos de usted. Un par de soldados en silencio lo escoltaron fuera de la celda y lo pusieron en la sala de interrogación. El general ordenó a los soldados lo dejaran solos. Carlos volteó a donde estaba el general. Las cuencas vacías parecía que podían ver los más oscuros secretos del general Norberto. Y con una voz ronca dijo, Esperado este momento, el juicio final, anunciado por Dios, se acerca. Y yo soy su mano derecha, el quinto jinete del apocalipsis, del cual la Biblia omitió mi presencia. Soy la justicia que borrará la fuente del pecado. El general, que era un experto en negociar, respetó las ilusiones que Carlos tenía en su mente y jugando su mismo juego le explicó las atrocidades realizadas por el otro Nahual. Carlos, tras escucharlo, se quedó pensando un momento y dijo, Es el mismo anticristo que ha venido a esta tierra. Es el caos y el maldad encarnado. Mi deber, como la mano de Dios, es exterminarlo. Norberto le mencionó la ubicación del otro Nahual. Le dijo que si cooperara, las condiciones en la prisión federal mejorarían notablemente. Carlos empezó a reír frenéticamente mientras decía, Nunca he estado encerrado aquí. Ustedes son mis sirvientes y me alimentan. Acto seguido, se transformó en una bestia aterradora. Y en un instante, triplicó su tamaño, aventó al general al suelo y a unos centímetros de su cara le dijo con una voz infernal, Eres mi perra, que no se te olvide. De un golpe, derribó la puerta blindada. Instintivamente, los militares descargaron su arsenal, pero era inútil. Las balas parecían rebotar sobre la piel de aquella bestia. Al escuchar los disparos, el general les ordenó detenerse y dejarle el paso abierto, porque él era su última esperanza. La oscuridad de la noche cubría el cuartel. El silencio era levemente interrumpido por el sonido de los grillos y algunos animales nocturnos. La sinfonía de las pequeñas criaturas se interrumpió por el fuerte rugido del nahual ciego, anunciando el más atroz de los destinos. Empezó a correr a la velocidad del viento. La precisión de sus movimientos era sublime. No necesitaba ver para detectar la rama más pequeña que se esquivaba sin problemas. A esa velocidad llegaría en poco tiempo al lugar donde estaría el otro nahual, como si lo llamara a la distancia. Carlos llegó al lugar indicado, un claro en el monte, donde se encontraba un anciano bebiendo su café delante de una hoguera. El nahual detectó de inmediato su olor. Olía a muerte, caos absoluto, destrucción y a la sangre de cientos, quizás miles de personas. El anciano volteó a ver a la bestia y no parecía asustado. De inmediato vio que en el lugar donde la bestia debería tener ojos, estaban completamente vacías. De forma serena, se puso de pie y se acercó curioso a la bestia y le dijo, Vaya, veo que te has quedado sin ojos, hijo mío. El día de hoy lo perderás todo, incluyendo tu asquerosa vida. Tras esas palabras, el anciano se transformó en una bestia imponente. Parecía que Tzalaba sufre y su sed de sangre era más que evidente. Carlos percibió aquella forma infernal y le dijo, Preferí arrancarme, yo mismo los ojos, que ver cómo el pecado sigue cubriendo el mundo. El anciano al escucharlo, se rió fuertemente y le dijo, No existe tal cosa como el pecado. Los dioses se complacen con la sangre. Cada muerte es un tributo a su infinita gloria. La muerte es un festín y mato, mato solo porque puedo. No necesito otro motivo. Carlos replicó mientras mostraba sus afiladas garras. Yo escopo a tus dioses, malditos. Deja de nombrarme tu hijo, que yo hace tiempo dejé de considerarte mi padre. Sin decir una sola palabra adicional, Don Efraín, el viejo Nahual, se lanzó contra Carlos, quien hábilmente esquivó sus afiladas garras. La feroz pelea daba inicio, donde no importara quién fuera el ganador, el mal irremediablemente saldría triunfante. Padre contra hijo, los dioses antiguos, contra los modernos. La tierra temblaba y una fuerza oprimía todo el lugar. La lucha era encarnizada sin piedad alguna y con todos los lazos familiares rotos. Carlos era más rápido que su padre. Sin embargo, la resistencia del anciano era increíble. Los fuertes rasguños de Carlos apenas podían lastimar la piel de su padre. Por su parte, las fieras y fuertes embestidas del padre eran esquivadas con facilidad por su hijo. El intercambio de golpes seguía. La velocidad y la fuerza de los golpes interrumpían el silencio sepulcral del bosque. Las ardillas y los demás animales eran testigos directos de aquella cruel batalla. El general Norberto podía ver cada movimiento de las bestias desde el cuartel por medio de drones silenciosos. La tensión era increíble en el cuartel. Los movimientos de las bestias apenas si se podían distinguir en las pantallas. Aprovechando la batalla, los mejores soldados se acercaron a una distancia prudente para aprovechar cualquier oportunidad y acabar con los Nahuales. Pero quizás fue demasiado cerca. El increíble agudo sentido de los Nahuales percibió la presencia de los militares. Instintivamente, el intercambio de golpes se detuvo y fueron a donde estaban. Quienes estaban sorprendidos al ser descubiertos por ellos. Carlos llegó unos momentos antes. Con fiereza arremetió contra los soldados. Sus garras atravesaban su carne sin problema alguno. Sus golpes certeros les quitaban la vida en un instante. Al llegar su padre, todo cambió. La brutalidad de sus ataques era extrema. Con facilidad arrancaba los brazos de los soldados y con sus afiladas garras los abría por la mitad. Mientras arrancaba sin piedad sus vísceras y las arrojaba lejos, mientras aún gritaba en agonía. Los huesos crujían entre sus garras como si fueran hojas secas bajo los pies de los más sádicos asesinos. Carlos tomó a uno de los drones y enfocó su bestial cara cubierta de sangre y dijo «¡No lo olviden! ¡Son mis perras! ¡No intenten engañarme de nuevo!» La breve tregua finalizó y Carlos, enojado con el general, se fue corriendo hacia el cuartel. Su padre lo siguió. Allá lo alcanzó y las bestias siguieron enfrentándose. Y ahora el cuartel, todo estaba lleno de pánico y confusión. La brutalidad de los asesinatos a los soldados era extrema, algo nunca antes visto, por los que quedaban vivos en el cuartel. El general Norberto, al ver las escenas, quedó aterrorizado. Un escuadrón de elite de 30 hombres fue completamente aniquilado en unos cuantos minutos por aquellas dos bestias. Sus ojos quedaron fijos en la pantalla. Miles de pensamientos recorrían su cerebro tan rápido como el flujo de un río. La desesperación se apoderaba lentamente de él mientras el sudor frío recorría su frente. Sabía que había cometido el peor error de su vida. Mientras la lucha era pareja quedándose solos de nuevo a aquellas dos bestias. Pero ganara quien ganara, el resultado sería parecido. El caos y la muerte serían irremediablemente desatados. Ni los más valientes soldados serían capaces de terminar con la amenaza. La feroz batalla continuó por horas. Los nahuales no parecían cansarse. En un descuido, el anciano tomó con sus largos dientes el cuello de Carlos. La sangre empezó a brotar hacia el suelo. Grandes chorros de sangre se derramaban hacia el suelo como el inicio de una lluvia de muerte y desgracia. La mirada del anciano era triunfante. Sin embargo, su victoria fue efímera. Carlos aprovechó y hundió sus afiladas garras en los ojos de su propio padre. El dolor era tan intenso que soltó inmediatamente el cuello de Carlos. Las garras del nahual lentamente penetraban las cuencas, mientras el líquido de los ojos mezclado con la sangre se derramaban. Cada larido de dolor era un pequeño paso a la victoria del general Norberto. Sin embargo, los ojos del nahual no son necesarios en absoluto, como lo demostró previamente Carlos. Seguía siendo un ser infernal capaz de iniciar el fin del mundo. Norberto sabía que aunque pareciera que aquellas bestias fueran enemigas mortales, fueron capaces de combatir lado a lado aniquilando a sus hombres. Si lo hacía de nuevo, todo estaría perdido. Pero el general recordó haber leído el informe y supo que un desafortunado policía se había transformado en un nahual al tocar una garra. La misma que estaba en una bolsa de evidencia. Tragó saliva y se dispuso a terminar con su propia humanidad para cubrir todos los errores que había hecho. Abrió la bolsa y tomó la garra y con su piel desnuda, una voz espectral sonaba en su cabeza. Tú serás el siguiente. Mientras en su pecho se abría una herida profunda. El dolor lo obligó a hincarse, pero su fuerza de voluntad pudo más que el dolor y se puso de pie. Ordenó que no lo siguieran. Y con lo último de cordura que quedaba en su mente, condujo un jeep al lugar donde estaban las bestias peleando. El anciano, con las cuencas de los ojos vacías, tenía a Carlos tomado del cuello, apretándolo fuertemente, a punto de quitarle la vida. Supo que Norberto estaba ahí. Si soltaba a Carlos, todo estaría perdido. Norberto, con su gran herida, se acercó al anciano. Al tocar su cuerpo comenzó a cambiar. Sus huesos se quebraron y su piel se despedía de su cuerpo, dejando en carne viva. Su cráneo crujía, causándole un infinito dolor. En donde antes habían dedos, ahora habría garras. Norberto, ahora se había convertido en un Nahual. Pero las cosas eran diferentes ahora. Cualquier épice de ética o moral se había desvanecido. Ahora era una bestia, amante del caos, capaz de destruir el mundo entero, si así lo deseaba. Lo último de humanidad que quedaba de Norberto, luchaba por aferrarse a las migajas de humanidad restantes. Rugió hacia el par de Nahuales moribundos y les dio una mirada de victoria. Podía haberse adherido a su cuerpo varias cargas de explosivo y se acercó a ellos lentamente. Sus profundas huellas se hacían presente en aquella tierra lodosa, cubierta de piel y sangre. Lanzó unas palabras a aquellos malditos. Irónico, el Padre y el Hijo en una sangrienta batalla que nunca terminará. Den gracias a sus inútiles dioses. Yo soy el Espíritu Santo que completa la inmunda Trinidad. Al decirlo, activó los explosivos adheridos a su cuerpo. Una gloriosa explosión destrozó al instante a los tres Nahuales. Vísceras, sangre, piel y huesos cubrían los árboles, que ahora ardían en llamas. La explosión hizo que el casquete craneal del viejo se desprendiera con un ruido sordo. El cerebro quedó expuesto y ensangrentado. Trozos de masa encefálica salieron por la nariz del anciano y la lengua afuera de la boca en una mueca monstruosa y la cabeza completamente desprendida de su cuerpo. El olor a carne quemada impregnaba el lugar y rápidamente llegaron las fuerzas a resguardar el sitio y recolectar todas las evidencias. Así fue como el general logró salvarlos a todos. Incluso de que los gringos intervinieran, él siempre odió que metieran sus narices en los asuntos nacionales. Fue uno de los más grandes héroes. Sin embargo, sus logros y méritos quedaron ocultos por completo. Únicamente Dios sabe cuántas vidas habrá salvado al detener a aquellas dos malditas bestias monstruosas. Tristemente, su sacrificio no fue reconocido como era debido, ya que de hacerlo se habría hecho pública la existencia de bestias, ya que de hacerlo causaría el pánico. En su lugar se dijo que murió en un incendio donde tenían combustible almacenado, tratando de ayudar para pagarlo. Pero en un lugar del otro lado, una garra con los días era investigada. ¿Con qué fin? No se sabe. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Saludos a la comunidad más chingona que existe. Y ahora sí, muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!